En efecto, la gracia de la ficha del personaje y de la historia del personaje es que en efecto tienes que crear el personaje. ¿Tú por qué no te hace mal? Sí, pero también desarrolla. No te quedes en... Soy así porque me hicieron así. Si no, desarrolla un poco, ¿sabes? Soy en plan... Motivaciones... Sí... Ya, coño. Tú me entiendes a lo que me refiero. ¿Cá? 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 ¡Ah! Venga No sé por qué no me he dejado Vale Nada, para eso estamos No sé por qué no Nada, nada Nada, nada Nada, nada 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Ah A ver, desde luego lo que menos de menos en falta voy a echar es justamente el yerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Hustias! ¡Suscríbete al canal! ¡No me gusta! ¡Vale! ¡No me gusta! Pues aquí se va a quedar por un momento. ¡No me gusta! 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 Vamos a llevar juntos. Y ya está. ¡Aaah! ¡Coño, qué susto! ¡Coño! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! A ver, esta me haciendo, ¿no? No, poco a poco. No es poco a poco de lo que me gustaría, quizás, pero... a ver... incluso si... A ver... A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!